Todo ha comenzado. Estamos enfrentando una situación tensa entre Israel e Irán, que muchos creen que es la realización de una antigua profecía bíblica sobre la batalla de Gog y Magog. El día 13 de abril de 2024, Irán lanzó un ataque significativo contra Israel. Durante la noche, cientos de drones y misiles fueron enviados, cruzando los cielos hacia el territorio israelí. La mayoría de estos misiles fueron interceptados por el sistema de defensa de Israel, evitando mayores daños. Considerando los eventos recientes entre Israel e Irán, así como las referencias bíblicas a las profecías de Gog y Magog, es esencial contextualizar tanto las escrituras como los acontecimientos geopolíticos actuales para formar una opinión informada y equilibrada. Actualmente, la situación en Oriente Medio es particularmente volátil, con Irán supuestamente aumentando sus capacidades militares y su apoyo a grupos aliados en países vecinos. Israel, por su parte, mantiene una postura defensiva robusta, evidenciada por la interceptación eficaz de misiles y drones. Este escenario no sólo eleva la tensión regional, sino también despierta preocupaciones internacionales de un conflicto más amplio que podría involucrar a otras naciones, potencialmente alineadas con una de las partes. Desde el punto de vista bíblico, la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, describe una coalición de naciones que se levantan contra Israel en los últimos días. Un evento que muchos eruditos interpretan como precursor directo de la intervención divina y los eventos escatológicos subsiguientes. La identificación de Gog, líder de Magog, como una figura antagonista central en esta batalla, ha sido asociada a líderes de naciones que muestran hostilidad abierta hacia Israel. La complejidad de la geopolítica actual de Oriente Medio y las sutilezas de las profecías bíblicas requieren un análisis cuidadoso. Los eventos pueden parecer reflejar las narrativas proféticas, sugiriendo para algunos que estamos vivenciando el inicio de estas profecías. Sin embargo, es fundamental entender que la profecía bíblica a menudo funciona tanto en un nivel simbólico como literal, y su realización completa puede no ser tan directa o inmediata como algunos creen. Este acontecimiento ha reavivado el miedo de un posible gran conflicto emergiendo en cualquier momento. Muchos eruditos de la Biblia ven este enfrentamiento no sólo como una guerra común, sino como el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, que también es mencionada en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, por el apóstol Juan. En este vídeo voy a explicar de forma simple qué está sucediendo y por qué, esta vez, es crucial que estemos atentos a los signos de los tiempos. Antes de sumergirnos en los detalles, me gustaría pedir que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Estoy aquí todos los días para ayudarles a entender la Biblia de manera accesible y a fortalecer su caminata con Dios. Ahora, vamos a entender mejor los eventos recientes. Los misiles y drones lanzados por Irán contra Israel han encendido una nueva chispa de tensión e incertidumbre sobre la estabilidad en Oriente Medio, ahora involucrando a dos grandes potencias militares de la región. Muchos se preguntan por qué Irán decidió atacar a Israel. Estos dos países han estado en conflicto durante años, aunque no habían entrado en guerra directamente hasta el día 13 de abril. El ataque iraní fue una respuesta a un supuesto ataque israelí al consulado iraní en Damasco, Siria. En el ataque, cerca de 170 drones y más de 120 misiles fueron disparados contra Israel, pero 99% de ellos fueron interceptados y afortunadamente no hubo víctimas fatales. Actualmente, las tensiones entre Irán e Israel continúan siendo una de las cuestiones más complejas y volátiles en el escenario internacional. Irán, que tiene una postura declaradamente anti-Israel, frecuentemente expresa su descontento con las políticas israelíes, especialmente en relación con Palestina y el tratamiento de territorios disputados. Israel, por su parte, ve a Irán como una amenaza significativa, principalmente debido a su programa nuclear y al apoyo a grupos militantes anti-Israel, como Hezbollah en Líbano y grupos en Siria. Este conflicto reciente, involucrando un ataque iraní como represalia a un supuesto ataque israelí al consulado iraní en Damasco, destaca la inestabilidad y el riesgo de escalada en la región. La interceptación eficaz de casi todos los misiles y drones por Israel demuestra no sólo la capacidad de defensa avanzada de Israel, sino también la naturaleza continua de la amenaza percibida de ambos lados. Estos eventos ocurren en un telón. El contexto internacional también es influido por las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que han sido un punto de tensión constante entre Irán y las potencias occidentales. Israel expresa regularmente preocupaciones de que un Irán nuclear sería una amenaza existencial, llevando a una postura de vigilancia y prontitud militar. En términos bíblicos, muchos observan estos conflictos como posibles señales de los últimos días, según lo descrito en varias profecías. Mientras Ezequiel habla de una coalición de naciones levantándose contra Israel, es esencial abordar estas interpretaciones con cautela y discernimiento. Aún así, el clima entre los dos países permanece tenso y las decisiones que el gabinete de guerra de Israel tome en los próximos días podrían alterar drásticamente el curso de la humanidad. Esto no es una exageración. Exigen que Irán pague por lo que hizo y están presionando por una respuesta firme del primer ministro y líder de Israel, Benjamin Netanyahu. Ahora, usted puede estar preguntándose ¿qué tiene esto que ver con la guerra de Gog y Magog mencionada en la Biblia? Primero, vamos a entender esta profecía. En los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, el profeta tiene una visión donde naciones lideradas por un hombre llamado Gog del territorio de Magog se unen para atacar a Israel. En esta visión, Gog es arrastrado con anzuelos en su mandíbula para liderar esta alianza de naciones que incluye a Persia, actual Irán, Kush y Put, regiones que hoy son Sudán y Libia, Gomer y Bet-Togarma, partes de Turquía. En esta reveladora visión que Ezequiel tuvo, vemos una alianza de naciones reuniéndose bajo el liderazgo de Gog para marchar contra Israel. Lo interesante aquí es notar cómo esta coalición está formada por pueblos de diferentes territorios, lo que nos muestra una gran movilización contra el pueblo de Dios. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué esta hostilidad contra Israel? Siguiendo la visión de Ezequiel, se dice que Dios mismo permite que Gog sea arrastrado, casi instigado, para esta batalla. Puede parecer extraño a primera vista, pero hay un propósito divino en ello. Dios usa esta situación como un medio para mostrar su gloria y poder. Él trae a Gog al campo de batalla para, al final de cuentas, revelar su soberanía y protección sobre Israel. El escenario descrito es bastante dramático. Imagínese, un vasto ejército, formado por varias naciones, avanzando sobre las montañas de Israel. Las tierras que por tanto tiempo fueron escenario de promesas y milagros, ahora se convierten en el escenario de un gran enfrentamiento. Ezequiel menciona que, en ese ataque, habrá un gran tumulto en la tierra de Israel. El sol se oscurecerá, las montañas temblarán, y hasta las aguas de los mares se agitarán. Es una descripción de un verdadero caos. Pero aquí está el punto crucial de la profecía. En el apogeo de ese gran conflicto, cuando todo parezca perdido, la gloria de Dios se manifestará de manera poderosa. Dios no sólo intervendrá para proteger a su pueblo, sino también enviará un juicio sobre Gog y sus aliados. Ezequiel habla de una lluvia de azufre, piedras de granizo y fuego que caerán sobre ellos. Es una clara demostración de que, a pesar de las apariencias, Dios está en control de todo. La profecía dice que estas naciones atacarán a Israel, pensando que es una tierra débil y desprotegida. Esto refleja lo que ha sucedido desde 1948 con la creación del Estado de Israel. Desde entonces, Israel ha sufrido varios ataques, pero nunca antes había sido directamente atacado por Irán hasta ahora. La continuación de la profecía de Ezequiel muestra que cuando Gog finalmente invade Israel, Dios interviene con furia, causando terremotos, pánico entre los ejércitos enemigos, enfermedades, lluvia de azufre y juicio por espada. El resultado de esa batalla será devastador para los enemigos de Israel. Las armas dejadas por los ejércitos derrotados serán utilizadas por Israel por siete años. Los cuerpos de los enemigos muertos serán enterrados en Israel, en un lugar llamado Valle de los Viajeros, al este del Mar Muerto. La limpieza de esa área llevará siete meses. Después de esta terrible batalla, habrá una restauración espiritual en Israel y todos reconocerán que Dios es el Señor. En ese momento, tras la gran batalla descrita por Ezequiel, la restauración de Israel no será sólo una cuestión de reconstruir lo que fue destruido, sino una transformación espiritual profunda en la nación y entre los pueblos alrededor. Los corazones de los habitantes y de las naciones vecinas serán tocados de manera poderosa, viendo las maravillas que el Señor realizó en favor de su pueblo elegido. Como parte de esa renovación espiritual, el pueblo de Israel intensificará sus prácticas de fe, con un renovado compromiso con las leyes y los mandamientos que el Señor les entregó a través de Moisés. Será un tiempo de grandes celebraciones y de retorno a las antiguas tradiciones, pero con un nuevo entendimiento y una nueva reverencia por el poder y misericordia de Dios. Las sinagogas estarán llenas y las oraciones y cánticos a Dios resonarán por las colinas y valles de Israel. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, todos se unirán en un espíritu de gratitud y adoración. No sólo en Jerusalén, sino en todo el país, habrá un sentimiento palpable de alegría y de paz, algo que no se veía desde hacía muchos siglos. Al mismo tiempo, líderes de diversas naciones, incluso de algunas que antes se oponían a Israel, comenzarán a visitar Jerusalén. Vendrán para aprender sobre el Dios de Israel y buscar sabiduría sobre cómo podrían, ellos también, experimentar la misma transformación espiritual en sus propias naciones. Israel se convertirá en un faro de esperanza y un testimonio del poder transformador de Dios. A pesar de la claridad de la profecía, muchos aún cuestionan su relevancia para los tiempos modernos. Como mencioné antes, esta es la primera vez que Irán, la antigua Persia, lanza un ataque directo a Israel, lo cual es significativo por sí mismo. Si Israel responde a los ataques, es probable que aliados de Irán, como Rusia, entren en la guerra, elevando el conflicto a un nivel global, lo que hace que la situación sea extremadamente peligrosa. En este escenario tan delicado, la comunidad internacional queda en alerta máxima. Observadores alrededor del mundo mantienen los ojos fijos en las noticias, intentando prever los próximos pasos que cada nación involucrada podría tomar. Las Naciones Unidas, junto con otras organizaciones internacionales, intensificarían sus esfuerzos para mediar la situación, en la esperanza de evitar una escalada aún mayor que pudiera llevar a un conflicto de proporciones mundiales. En Israel, el clima de incertidumbre afectaría la vida cotidiana. Las familias conversarían sobre qué hacer, preocupadas por la seguridad de sus seres queridos. Las calles, normalmente llenas de turistas y peregrinos que vienen a ver los lugares históricos, estarían más calmadas, con muchos optando por evitar la región debido a los riesgos crecientes. En Irán, el gobierno utilizaría los medios estatales para justificar sus acciones, intentando fortalecer el apoyo interno a través de un sentimiento de unidad nacional contra lo que ellos llamarían agresiones externas. En las mesas de café y en las plazas, las personas discutirían intensamente sobre las perspectivas de guerra, muchos temiendo el impacto que esto tendría en sus vidas diarias. Rusia, observando atentamente, calcularía su involucramiento. La decisión de apoyar abiertamente a Irán podría redefinir las alianzas geopolíticas y alterar el equilibrio de poder global. En Moscú, el Kremlin evaluaría las repercusiones económicas y políticas de una intervención, pesando cuidadosamente cada movimiento en el tablero internacional de ajedrez. Mientras tanto, las iglesias, sinagogas y mezquitas alrededor del mundo aumentarían sus oraciones por la paz. Líderes religiosos convocarían a sus congregaciones a vigilias de oración, pidiendo sabiduría para los líderes mundiales y protección para todos los involucrados. Sería un momento de introspección y apelación al divino, buscando orientación y esperanza en tiempos tan inciertos. Algunos estudiosos de la Biblia creen que Magog representa a Rusia y que sería ella quien lideraría el ataque contra Israel, alineándose con la profecía de Ezequiel. Si esto fuera cierto, estaríamos presenciando el despliegue de eventos profetizados hace miles de años. Jesús ya nos advirtió sobre estos tiempos en Mateo capítulo 24, cuando dijo a sus discípulos que oiríamos hablar de guerras y rumores de guerras. Jesús instruyó que no debemos entrar en pánico, pues estos eventos son necesarios, pero aún no marcan el fin. Naciones lucharán contra naciones y reinos contra reinos. Aunque Israel pueda ser atacado, Dios lo honrará y más conflictos surgirán. ¿Qué debemos hacer ante estos eventos? La respuesta es clara, entregar nuestras vidas a Jesús. No sabemos qué reserva el futuro y mientras el fin de los tiempos y el arrebatamiento pueden no ocurrir en los próximos años, nadie garantiza nuestro mañana. Hablando sobre el fin de los tiempos, el Apocalipsis capítulo 20 menciona a Gog y Magog nuevamente, pero esta profecía del apóstol Juan, entregada por Dios cuando estaba en la isla de Patmos, no se relaciona con la profecía de Ezequiel. La profecía de Juan describe eventos mil años después del regreso de Jesús y el establecimiento de su reino en la tierra. Mil años de paz habrán pasado, un milenio durante el cual Jesús reinará soberanamente sobre la tierra, mostrando cómo el mundo podría ser gobernado por la justicia y amor divinos. Será un tiempo en que las guerras serán olvidadas y las naciones vivirán en armonía, un testimonio de lo que es posible bajo el gobierno justo del Señor. Después de este periodo de paz y prosperidad, sin embargo, el mal hará su último intento de desestabilizar el reino. Satanás, que habrá sido aprisionado durante el milenio, será soltado. Saldrá para engañar a las naciones en los cuatro rincones de la tierra, Gog y Magog, y reunirá un vasto ejército. La descripción es casi cinematográfica. Un mar de enemigos se reunirá para acercar al pueblo de Dios, una última batalla épica entre el bien y el mal. La intención de Satanás será clara, derribar el reino de paz establecido por Jesús. Pero, como Juan relata, ese esfuerzo será inútil. Dios intervendrá directamente, enviando fuego del cielo que devorará a los enemigos. Es una escena de juicio final, donde las fuerzas del mal son definitivamente derrotadas, y la seguridad y santidad del reino de Dios se preservan. En este contexto, el pueblo de Dios no sólo asistirá a una defensa divina de su hogar, sino también será testigo del cumplimiento final de la promesa de que el mal será erradicado de una vez por todas. La tierra, entonces purificada de estas últimas vestigios de rebelión, será renovada, y la nueva Jerusalén, la ciudad santa descrita en las visiones de Juan, descenderá de los cielos, estableciéndose como el hogar eterno para los fieles. Esta fase de la historia, entonces, estará marcada no por conflictos, sino por la restauración completa y la celebración de la victoria final sobre el mal. La humanidad, que por tanto tiempo vivió bajo la sombra del pecado y la muerte, entrará en una nueva era de vida eterna, donde el dolor, la tristeza y el luto serán cosas del pasado, y la presencia de Dios iluminará todos los días. Al final de los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones, Gog y Magog, reuniéndolas para la batalla. Ellos cercarán la ciudad santa, probablemente la nueva Jerusalén, intentando un último ataque. Sin embargo, Dios intervendrá nuevamente, esta vez enviando fuego del cielo que derrotará a los enemigos de una vez por todas y lanzará a Satanás al infierno definitivamente. Al desenrollar de estos eventos, podemos imaginar cuán dramático será ese enfrentamiento final. Las naciones, incitadas por un Satanás recién liberado, se reunirán con un único objetivo, desafiar el dominio y la autoridad de Dios sobre el mundo. La nueva Jerusalén, símbolo de paz y perfección divina, se convertirá en el escenario de este último acto de rebelión. Este asedio a la ciudad santa, aunque amenazador, servirá para demostrar el supremo poder de Dios y su justicia infalible. Las personas dentro de la ciudad, protegidas y guiadas por su fe inquebrantable, asistirán a la manifestación de la gloria de Dios de una manera nunca antes vista. Es un momento que, aunque cargado de tensión, trae consigo la promesa de un desenlace donde el bien prevalece definitivamente. Y entonces, cuando parezca que las fuerzas del mal pueden tener alguna ventaja, el cielo se abrirá y el fuego divino descenderá. Este fuego no será sólo una manifestación física de poder, sino también un símbolo del juicio limpio y definitivo de Dios. Con esta intervención, los ejércitos de Gog y Magog serán consumidos instantáneamente y Satanás, la fuente de toda rebelión y mal, será lanzado al infierno, sellando su destino y el de sus seguidores para siempre. Este evento no sólo concluirá la batalla, sino que también servirá como preludio para la restauración final del mundo. Con el mal completamente erradicado, la creación entera podrá experimentar la plenitud de la paz y la santidad que Dios siempre ha intentado. La nueva Jerusalén brillará más que nunca, un hogar eterno para todos los que se mantuvieron fieles a Dios a través de los siglos. Así, lo que comenzó como un acto final de desesperación por parte de las fuerzas del mal, terminará en una celebración de justicia y santidad. La victoria final sobre el mal traerá un nuevo comienzo para la creación, un renacimiento del mundo en su forma más pura y gloriosa, donde Dios habitará directamente con su pueblo. Las lágrimas, el sufrimiento y el dolor serán olvidados y la vida eterna en la presencia de Dios será la recompensa para aquellos que perseveraron en la fe. Tras esta última batalla, los muertos que no sirvieron a Cristo serán juzgados según sus obras. Muchos cristianos tienen dudas sobre esta última batalla, confundiéndola con la batalla de Armagedón. Sin embargo, el Armagedón ocurre antes como parte de la séptima copa de la ira de Dios, siendo el enfrentamiento final entre las fuerzas de Dios y las del anticristo. Mientras nosotros presenciamos rumores de guerra y señales de los tiempos, es crucial recordar que nuestra tarea principal es permanecer firmes en Jesús y predicar el Evangelio. A pesar de que los eventos actuales puedan parecer el inicio de las dolencias mencionadas por Jesús, debemos mantener el ánimo y no perder la fe. Esta es la única manera de mostrar a las personas que aún hay esperanza. En este camino que seguimos, es esencial aferrarnos firmemente a las verdades de la palabra de Dios. Aunque las noticias diarias nos traigan relatos de conflictos e incertidumbres, nuestra misión como cristianos no cambia. Debemos continuar siendo portadores de buenas nuevas, llevando luz donde hay oscuridad. Como bien sabemos, las palabras de Jesús nos exhortan a ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, en estos momentos de turbulencia, cuando las dudas y el miedo intentan instalarse, nosotros, seguidores de Cristo, estamos llamados a redoblar nuestra dedicación al Evangelio. Es tiempo de extender la mano, de ofrecer una palabra de consuelo, de orar con y por aquellos que sufren, demostrando que, a pesar de todo, nuestra esperanza permanece intacta, anclada en quien tiene todo el poder y toda la autoridad. En este sentido, cada encuentro, cada conversación, es una oportunidad para testimoniar sobre la paz que sólo Jesús puede ofrecer, en nuestras iglesias, en las reuniones de oración, en las visitas a hospitales y asilos, e incluso en las conversaciones casuales por las calles, debemos estar siempre preparados para hablar del amor de Dios, que es capaz de transformar corazones y renovar esperanzas, y cómo seguimos adelante, con la Biblia en una mano y la fe en la otra. Nos alimentaremos diariamente de las Escrituras, pues son nuestra fuente de fuerza y sabiduría, participando activamente en la vida de la Iglesia, fortalecemos nuestra comunión y nuestro espíritu. La oración, entonces, es nuestra línea directa con el Padre, un recurso poderoso que nos mantiene conectados con el cielo y nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Al hacer esto, transformamos cada desafío en una plataforma para el testimonio. Cuando las personas a nuestro alrededor perciban cómo enfrentamos las adversidades con esperanza y alegría, se preguntarán cuál es la fuente de nuestra fuerza y ahí está nuestra oportunidad de señalar hacia lo alto, hacia aquel que nos sostiene en todas las circunstancias. Por lo tanto, incluso si los rumores de guerras crecen y los signos de los tiempos parecen alarmantes, seguiremos proclamando la buena nueva, haciendo la diferencia en el mundo y mostrando que, en Jesús, hay una esperanza que jamás puede ser sacudida. A fin de cuentas, como Él mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Vamos entonces, con coraje y fe, a continuar nuestra jornada, seguros de que estamos en las manos de nuestro Salvador. Cristo está vivo y Dios está en control de todo. En lugar de sólo observar los signos, necesitamos mirar dentro de nosotros mismos y ver cómo podemos obedecer a la palabra de Dios. Esto es lo que nos fortalecerá y nos mantendrá firmes en el camino del Señor para no ser engañados. En este proceso de introspección y búsqueda de la obediencia a la palabra de Dios, cada uno de nosotros está invitado a reevaluar nuestras prioridades y alinear nuestras acciones con las enseñanzas de Jesús. Es un viaje que va más allá del conocimiento superficial. Se sumerge en la práctica del amor, la compasión y la justicia que el Señor enseñó a través de sus palabras y ejemplos. ¿Cómo hacer esto en la vida diaria? Empieza con pequeños pasos, tal vez, dedicar un tiempo diario para la lectura bíblica y la oración, buscando no sólo entender el texto, sino también aplicar sus principios en nuestras vidas. Involucrarse en actividades comunitarias o grupos de estudio bíblico también puede ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nuestro entendimiento, además de ofrecer el apoyo de hermanos que comparten los mismos valores. Sin embargo, mirar hacia adentro también significa confrontar nuestras propias fallas y limitaciones. Es un ejercicio de humildad, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios para crecer en carácter y espiritualidad. Este es un proceso continuo, donde cada desafío es una oportunidad para aprender y cada error una chance para redimirnos. Además, vivir de acuerdo con la palabra de Dios implica practicar la fe en acción. Esto significa estar atento a las necesidades de los demás, ya sea ofreciendo una palabra amiga, ayudando en necesidades prácticas o intercediendo en oración por aquellos que enfrentan dificultades. Jesús nos enseñó a ser servidores y servir a otros es una de las maneras más concretas de demostrar nuestra fe. En el contexto de la iglesia y la comunidad, esto se traduce en ser una presencia positiva y proactiva. Promover iniciativas que beneficien no sólo a la comunidad cristiana, sino a toda la sociedad, refleja el amor de Dios por el mundo. Ya sea a través de programas de ayuda a los necesitados, promoviendo educación y salud o defendiendo la justicia y la paz, nuestra acción en el mundo debe ser un reflejo de nuestro compromiso con Cristo. Así, mientras continuamos presenciando los signos de los tiempos, nuestro enfoque no debe ser el miedo o la incertidumbre, sino la oportunidad que tenemos de crecer en fe y de ser luces en un mundo que, a menudo, parece caminar en la oscuridad. Con Cristo vivo en nuestros corazones y la certeza de que Dios está en control de todo, podemos enfrentar el futuro no sólo con esperanza, sino con la firme intención de hacer la diferencia, cumpliendo el llamado que cada uno de nosotros recibió para vivir según el Evangelio. Mientras oímos hablar de guerras y signos de los tiempos, lo más importante es cómo estamos viviendo nuestro día a día con Dios y cómo estamos ayudando a otros a alcanzar la salvación eterna. Nuestro papel es ser luz en las tinieblas, dando un buen testimonio y promoviendo la paz, la esperanza y el amor en un mundo lleno de problemas. Si te sientes tocado por este mensaje, compártelo con el mayor número de personas posible. Vamos juntos a difundir la palabra de Dios y hacer la diferencia en un mundo que tanto lo necesita. Al asumir este papel de ser luz en las tinieblas, cada uno de nosotros está llamado a reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden influir positivamente en las personas a nuestro alrededor. Ya sea en nuestros hogares, en los lugares de trabajo o incluso en las interacciones casuales del día a día, siempre hay una oportunidad para demostrar el amor y la compasión que Cristo nos enseñó. En nuestra jornada de fe, entender que pequeños gestos de bondad y palabras de aliento pueden tener un impacto significativo en la vida de alguien es fundamental. Por ejemplo, al dedicar nuestro tiempo a escuchar a alguien que está atravesando dificultades, no sólo proporcionamos consuelo, sino que también mostramos que Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Este tipo de acción refleja la luz de Cristo y ayuda a fortalecer la fe de quienes están a nuestro alrededor. Además, promover la paz es crucial en un mundo donde los conflictos y desacuerdos son comunes. Como seguidores de Cristo, debemos buscar ser mediadores, trayendo reconciliación donde hay discordia. Esto puede significar intervenir en situaciones de conflicto de manera sabia y pacífica, siempre guiados por los principios bíblicos de justicia y amor al prójimo. La esperanza también es un elemento esencial que debemos cultivar y compartir. En medio de las adversidades e incertidumbres de la vida, la esperanza cristiana nos recuerda que hay un propósito mayor y un futuro prometedor reservado para aquellos que confían en Dios. Por lo tanto, hablar sobre nuestra esperanza y cómo nos sostiene en los momentos difíciles puede inspirar a otros a buscar esa misma certeza en Dios. Por último, el amor es el mayor testimonio que podemos dar. Jesús nos enseñó que el amor al prójimo es uno de los mandamientos más grandes. Practicar este amor de manera activa, ya sea ayudando a los necesitados o perdonando a quienes nos han ofendido, demuestra la naturaleza transformadora del Evangelio. Esto no sólo cambia la vida de quien recibe ese amor, sino también la de quien lo ofrece, cumpliendo el propósito divino en nosotros. Por tanto, como seguidores de Cristo, nuestro llamado es vivir de manera que cada día sea una expresión del amor, la esperanza y la paz que encontramos en Dios. Al hacerlo, no sólo enfrentaremos los desafíos de este mundo con la fuerza que viene de él, sino que también ayudaremos a otros a descubrir el camino hacia la salvación eterna. Y al compartir este mensaje, invitamos a más personas a unirse a nosotros en esta misión de esparcir la luz en un mundo lleno de sombras. Sigamos firmes, con alegría y dedicación en la obra que el Señor nos ha encomendado. Que Dios te bendiga y te guíe en todos tus caminos. Espero verte en el próximo video para continuar aprendiendo y creciendo juntos en la fe. Un gran abrazo y recuerda, Cristo está vivo y Él reina sobre todos. Hasta la próxima, mantente firme en la fe y sigue explorando la palabra de Dios con entusiasmo y dedicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!